Hola, mi nombre es Noé Aguillón, soy chef y propietario del restaurante 35 milímetros. En el día de hoy vamos a preparar un calzone, que es un pan tipo pancerote. Y nuestros ingredientes en el día de hoy son masa madurada, base de tomate, queso, piña y jamón. Bueno, manos a la obra. Vamos a abrir la masa para preparar nuestro calzone. El calzone es una preparación, es una pizza que parece una empanada y es un poco más deliciosa que la pizza, por lo que se encapsulan todos los sabores. Entonces esto hace que tenga mucho más concentración en el sabor. Bueno, vamos a adicionar. Esto se hace, como les decía, es como una pizza, pero es un poco diferente. Entonces ya solo vamos a utilizar la mitad de la masa nomás. Entonces vamos a utilizar, agregar a la mitad de la masa nomás la mitad de salsa que se le coloca a la pizza normalmente. Luego seguimos con el queso. Y luego seguimos con la piña. Y ponemos mucha piña pues para que quede muy delicioso este calzone. Y por último adicionamos el jamón. Ponemos nuestro jamón. Es como una pizza hawaiana, más o menos la preparación. Acá lo vamos a cerrar. Como les digo, le dejes que quede bien encapsulado para que no se salgan los sabores. Nos de un toque. Lo vamos a sellar con un tenedor. Para que no se vaya a escapar el aire. Y lo llevamos al horno aproximadamente de 3 a 4 minutos. A una temperatura de 350 grados. Bueno, yo creo que ya está. Listo, ya está nuestro calzone. Le vamos a quitar un poco la harina restante. Le colocamos un chorrito de aceite de oliva. Para darle otro toque. Y le agregamos un poco de orégano. Y al perro. Vamos a decorar un poco el plato. Lo decoramos con un poquito de salsa. Agregamos otro poquito de orégano. Y emplatamos. Vamos a decorar. Vamos a decorar. Gracias por ver el video